Salió una nueva información de Vicente Fernández y ahora le hicieron una prueba sobre la enfermedad que aún continúa mundialmente. ¿Quieres enterarte si dio positivo? Pues quédate conmigo. Al parecer han comentado que Vicente Fernández, luego de que le practicaran la prueba, dio positivo a esta enfermedad y que luego de haber pasado por tanto, ahora surge este nuevo inconveniente en su salud. Esta información la compartió una persona muy allegada a la familia. Y es que Vicente había dado positivo tan solo hace unos días y aunque trataron de evitar esto, al parecer no pudieron. ¿Y pasó? La verdad es que los familiares no sabían cómo esto sucedió o en qué momento y se enteraron de esta noticia fue el pasado 27 de agosto. Lo que creen es que quizás una de las personas que lo atendían en el hospital posiblemente lo tenía. Tal vez no poseía ningún síntoma y pues así se lo pasaría al cantante. Y debido a esto, su saturación de oxígeno comenzó a bajar muchísimo, tanto que llegó a preocupar a la familia. Pero que gracias a Dios lo lograron estabilizar y está mejor. Al parecer hasta lo sacaron del hospital en una ambulancia muy bien equipada a otro hospital cerca de allí. Esto sucedió el día 3 de septiembre. Y lo hicieron con el fin de que le administraran células madres en la médula ósea. Porque puede ser que con eso se controle un poco esa enfermedad. Ya Vicente se encuentra nuevamente en el primer hospital. Lo regresaron el sábado por la tarde. Según estaba estable, lo tenían con muchos medicamentos para evitar alguna otra cosa. De esto nadie quiso comentar ni dar a conocer absolutamente nada. Esta noticia era la que se tenía de don Vicente. Sin embargo, su hijo salió a hablar al respecto de lo que se estaba comentando para acabar con las dudas. Fue Vicente Fernández Jr. que descartó que su padre se haya dado positivo mientras permanecía dentro del hospital. Y aseguró que el cantante continuó estable. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Vicente Fernández Jr. acabó con este rumor. Vicente Jr. escribió, como siempre, no crean en chismes, junto a una imagen de la portada del medio que haría pública esta noticia. Y con un letrero rojo dio a conocer que esto no era cierto. Y también Vicente Jr. colocaría los resultados de la prueba que le hicieron a su papá y sale que está totalmente negativo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.